El vicepresidente estadounidense Mike Pence confirmó este 22 de enero que la Embajada de Estados Unidos en Israel se mudará a la ciudad de Jerusalén antes de que finalice el 2019, en el marco de su visita oficial al Estado hebreo. Al comenzar el discurso de Pence, legisladores árabes protestaron por su presencia en la Knesset, desplegando carteles en inglés, en los que proclamaban que Jerusalén es la capital de Palestina y el personal de seguridad procedió a retirarlos del recinto. El vicepresidente estadounidense también habló de Irán, país que es considerado enemigo de Israel, y se comprometió a evitar que la República Islámica obtenga armas nucleares. Antes de que Pence ofreciera su discurso, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu elogió la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y la definió como una de las más trascendentales en la historia del sionismo. Notimex